Un, dos, tres Tengo un amigo que dice para lo loco Ay papi Y este es yo, Jairo Pérez Para todos los pájaros locos de punto Ay, esos que viven de roto en roto Tengo un amigo que dice para lo loco Porque le gusta andarte roto en roto Tengo un amigo que dice para lo loco Porque le gusta andarte roto en roto Que dice el pajarón Siempre quiere la muerte loco Que dice el pajarón Siempre quiere la muerte loco Ese muchacho preñó a mi mamá A ese muchacho nadie le gana Ese muchacho preñó a mi tía Y casi preñó a la abuela mía No se le escapo mi vecina Y en parasola negra de la esquina Ese sinvergüenza preñó a Sofía Que es la mujer de un policía Le hizo mellizos a Lucrecia Una santurrona que vivía en la iglesia Es tan sinvergüenza que en el bolsillo Siempre tiene los calzoncillos Le tira a la prima Le tira a la hermana Le tira a todo el mundo Y siempre con ganas Le tira a todo el mundo Y me tiro a mi Mejor dicho De yo no corra Me preñe a mi Tengo un amigo que dice para lo loco Porque le gusta andarte roto en roto Tengo un amigo que dice para lo loco Porque le gusta andarte roto en roto Le dicen el pájaro loco Siempre quiere la mujer de loco Le dicen el pájaro loco Siempre quiere la mujer de loco Ese tipo es un esquizoide Llora y le salen enfermatozoides Ese perro todas las atrapa Ninguna cucaracha se le escapa Le dicen el pájaro loco Siempre anda de roto en roto Pájaro loco cucarachero Vive más cargado que pistole bandolero Es tan arrecho ese bandido Que en todas las cucas se encuentra unido Pero que van tan barro Pero que van tan barro Pero que van tan barro Parro, parro, parro Tierra, taparro Pero que van tan barro Peñe, loco Pero que van tan barro Parro, parro, parro Tierra, taparro Que bueno hacerle un atentado Tirarle un fundillo envenenado Tengo un amigo le dice Paga lo loco Porque le gusta andarte roto en roco Tengo un amigo le dice Paga lo loco Porque le gusta andarte roto en roco Te dice el pájaro loco Siempre quiere la mujer de loco Te dice el pájaro loco Siempre quiere la mujer de loco Pero que van tan barro Un perro que mantan barro, un perro que mantan barro, un perro que mantan barro, un perro que mantan barro Ay Dios mío, y el pájaro loco le preñó la burralcura y le dice estirofijo, ¿dónde pone el ojo? Con el hijo, ahí, arreglo, parlo Gabriel Tengo un amigo le dice pagano loco, porque le gusta andarte roto en roto Tengo un amigo le dice pagano loco, porque le gusta andarte roto en roto ¿Qué dicen el pájaro loco? Siempre quieren la mujer del loco ¿Qué dicen el pájaro loco? Siempre quieren la mujer del loco Un perro que mantan barro, 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 un perro que mantan bar